Bienvenidos a Todo Balón, de una vez arrancamos con las últimas noticias sobre el fútbol boliviano. El campeonato iniciará el 4 de febrero en Trinidad, ya que el Departamento de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol confirmó que el torneo boliviano comenzará el sábado 4 de febrero y no el 3 como estaba programado. Real Santa Cruz frente a Palma Flor abría el campeonato todos contra todos, pero fue trasladado para el lunes 6 de febrero a las 3 de la tarde. El motivo es que el escenario de Real Santa Cruz no cumplió con todos los requisitos para la utilización del bar. El primer partido que abrirá el torneo será Gran Mamoré ante Baca 10, el sábado 4 de febrero a las 3 de la tarde, en el estadio Gran Mamoré de Trinidad. Otro cambio es el partido entre Royal Party e Independiente Petrolero, que estaba previsto que se juegue a las 3 de la tarde el lunes 6 de febrero, pero se disputará a las 7 de la tarde en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. 3 bajas en Bolívar, ya que la planilla de Bolívar presenta 3 bajas por lesión para el arranque de la liga en Bolivia. La Academia Paseña visitará Aguavera este día domingo. Se trata de Javier Uceda de Patricio Rodríguez, que salió lesionado durante el encuentro amistoso durante la pretemporada, y también Diego Bejarano, quien también se encuentra superando una lesión y que de momento no puede realizar prácticas de fútbol renovado en Bolívar, ya que a pocos días del inicio del torneo boliviano, el club Bolívar anunció de manera oficial la renovación contractual de Gabriel Uceda. El futbolista de 21 años y pieza importante del mediocampo académico firmó su nuevo vínculo con la Academia Paseña por dos temporadas más. Contra Blooming se jugará con lo que haya, ya que estas fueron las palabras del dirigente aviador Yuri Gil sobre el primer encuentro del equipo aviador en la liga boliviana contra Blooming. Contra Blooming es una posibilidad que juguemos con lo que haya. Los jugadores que llegaron al club tienen que adaptarse, tienen que empezar a entrenar, y obviamente eso toma tiempo. Aponte y Arce con pretensiones altas, ya que esto fue lo que comentó el dirigente del cuadro aviador Yuri Gil sobre las pretensiones salariales que tienen los jugadores Juan Carlos Arce y Aponte para vestir la camiseta del cuadro aviador en esta temporada, ya que estas fueron las palabras de Yuri Gil. La pretensión salarial de Aponte es muy alta, por lo tanto nosotros probablemente lo vamos a descartar. El que quiere venir al club tiene que venir con la realidad económica del club, el que no quiere pues no, es simple. El conejo Arce también tiene pretensiones elevadas, es un jugador caro y si bien es un jugador bueno, también tiene ya su edad y sus pretensiones económicas se van de nuestras posibilidades. Amistoso en Bill Sterman, ya que Bill Sterman disputó durante esta jornada dos encuentros amistosos ante Milacta. En ambos encuentros el equipo aviador goleó 5-0 y también el entrenador Cristian Díaz aprovechó para ir probando posibles onsenos para el arranque del campeonato boliviano. Ya se sumó al trabajo del aviador, ya que el uruguayo Franco Martínez llegó el día de anoche a Cochabamba y el día de hoy se incorporó a los entrenamientos de Bill Sterman. El volante de 24 años de edad proviene del club esportivo Cerrito de Uruguay. También tuvo paso por Peñarol en el pasado y ahora ya está a disposición del entrenador aviador, Cristian Díaz. Comteco confirma que aparecerá en la camiseta de Bill Sterman, ya que a falta de la presentación oficial de la nueva indumentaria del cuadro aviador, Comteco quiso mostrar cómo quería su logo por encima de la dorsal de la camiseta. El presidente de la cooperativa Cochabambina, Gamal Serán, confirmó que se desembolsará en unos días la suma de 50 mil dólares al Club Rojo por ser sponsor. El demás está intentando comprar los derechos para que se puedan ver todos los partidos de la liga profesional por cable de Conteco y tienen otros proyectos relacionados con el deporte. Hoy se pagaría la deuda con Mauricio Soria, ya que Bill Sterman pagaría el día de hoy la deuda con el director técnico Mauricio Soria. El plazo de la segunda culminatoria vence el día de hoy y esperan evitar que el caso llegue al TAS. Para Cristian Díaz, Juan Carlos Arce no es prioridad, ya que el estratega argentino del cuadro aviador manifestó que las negociaciones con el jugador aún siguen, pero que no es prioridad en esta temporada para Bill Sterman. Todos los días subimos videos sobre el fútbol boliviano, así que no olvides suscribirte ahí abajo con la campana de notificaciones activada para que siempre estés muy bien informado. Paniagua podría ir detenido a la cárcel de San Pedro, ya que el fiscal Félix Paco Ricona manifestó que la denuncia sobre David Paniagua es por estafa múltiple y que en la jornada de hoy miércoles, el juez de turno determinará si va con detención preventiva a la cárcel de San Pedro o arresto domiciliario. Ambos serían en un tiempo de cinco a seis meses. La verde en busca de encuentros amistosos, ya que según informó el periodista Alex Cabo, la Federación Boliviana de Fútbol ya trabaja y está en busca de encuentros amistosos para la selección boliviana de fútbol en la fecha FIFA de marzo. Los posibles rivales de la verde serían Uzbekistán y Arabia Saudita. Por otra parte, el entrenador de la verde Gustavo Costas y su cuerpo técnico ya se encuentran en el país, para seguir de cerca el desempeño de los jugadores nacionales en el inicio de la liga boliviana. Entrando en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, tenemos novedades desde Argentina, ya que el jugador boliviano Daniel Rivera de Talleres firmó con el cuadro de Córdoba hasta el año 2025. El delantero boliviano categoría sub-20 tendrá la posibilidad de jugar en la máxima división del fútbol argentino. Se queda en Dinamarca, ya que el futbolista boliviano Antonio Bustamante seguirá compitiendo en Dinamarca. Luego de su paso por el TZFC de la tercera división del fútbol danés, Bustamante fue presentado como un nuevo jugador del Vox Club, equipo también de la tercera división que marcha cuarto en su competencia a una sola unidad del líder. Finalmente retorna a Bélgica, ya que el extremo Sebastián Joffre de 23 años vuelve al Mobelec de Bélgica. El Mobelec de la segunda división del fútbol belta es aspirante a ascender a la primera división, ya que se encuentra clasificado a los play-offs del ascenso. Hay que recordar que Sebastián Joffre tuvo un breve paso por el club brasileño Botafogo. Tenemos novedades desde España, ya que Jairo Quinteros podría llegar a Córdoba que juega en la tercera división del fútbol español. El Córdoba se encuentra peleando por ascender a la segunda división del fútbol español. Por las redes sociales también subimos información y contenido sobre el fútbol boliviano. Mis redes como siempre las encuentran en la descripción del video. Dos bolivianos en el primer equipo del Santos de Brasil, ya que Miguel Ángel Terceros y Leonardo Zavala siguen subiendo su nivel futbolístico en Brasil. El primero fue promovido al primer equipo del Santos a principios de año, siendo uno de las jóvenes figuras del club brasileño. El segundo, tras su buena actuación en la Copiña 2023, fue promovido en la jornada de ayer al primer plantel. El defensor central boliviano del Santos, Leonardo Zavala, se refirió a su ascenso al primer equipo brasileño, ya que esto fue lo que comentó Leonardo Zavala. Terminé todos los exámenes y el día de hoy entreno en el club. Mi objetivo es llegar a Europa, como siempre lo dije. Quiero ganar una titularidad en el equipo también y a largo plazo quiero representar a Bolivia jugando en un equipo europeo de las grandes ligas. Si Dios lo permite, en Champions League. Soch ya entrena en el Pajonal, ya que el volante nacional, Mateo Soch, ya entrena con Real Santa Cruz. El jugador pasó la última temporada en Bilserman, donde apenas acumuló 191 minutos. Oquefe llegó al matador, ya que el central boliviano-irlandés, Tomás Oquefe, es nuevo jugador de Independiente Petrolero. El joven de 22 años nacido en el país es de padre irlandés y madre boliviana. Además pasó por las inferiores de Die Strongest y Nacional Potosí. Serginho podría fichar por Aurora para este 2023, ya que la dirigencia del equipo del pueblo va con todo por Serginho, ya que desde Bilserman, Cristian Díaz descartó el regreso del jugador brasileño. Las negociaciones están sobre la mesa. Si hay posibilidades, sí, ya que Jaime Cornejo, presidente de Aurora, confirmó que sí existen posibilidades de fichar a Serginho para el equipo del pueblo en esta temporada. Albuay se mete a la pelea, ya que el equipo de la banda roja también quiere contar con los servicios del jugador brasileño Serginho, que es pretendido por Aurora. Y el cuadro millonario haría una oferta formal para fichar al jugador brasileño Serginho para esta temporada 2023 en el fútbol boliviano. Pero de momento, Serginho estaría más cerca de llegar a Aurora. Eso fue todo por este video. Ya saben que si les gustó, se pueden suscribir por acá. También pueden ir a ver uno de los últimos videos informativos y un video recomendado también. Eso fue todo por este video. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.